Bueno a todos chicos y bueno vamos a hacer el vídeo de así jugaba Iván Zamorano Bam Bam Zamorano, 1 más 8 como muchos lo conoceréis Ya después os explico por qué Vamos a hacer un vídeo del delantero chileno donde sinceramente es una maravilla Vais a ver los remates que hacía, los golazos que marcaba Y para mí, futbolista infravalorado en la historia Así que venga, comenzamos Vamos a ello Bien, pues primeramente repasamos la carrera de Iván Zamorano, delantero chileno Que jugó en equipos, por ejemplo, como el Sevilla en la Liga Española Que lo hizo muy bien, luego fichó por el Real Madrid Donde conquistó una liga española, por lo cual muy bien Luego estuvo en el Inter de Milán que conquistó la UEFA Que hizo equipo tándem, dupla, arriba con Ronaldo Nazario Imaginaos el equipazo que tenía de aquella Luego estuvo en el América donde también ganó Y se retiró en el Colo Colo Leyenda de Chile También con la selección lo hizo muy bien Por ejemplo, máximo colador de los Juegos Olímpicos Seis goles Donde creo que conquistaron el bronce Y bueno, la verdad que Impresionante lo de Zamorano Un delantero que yo creo que lo tenía todo Un delantero, sin ninguna duda, de época Un delantero que ha tenido años espectaculares Tanto en el Madrid, en la selección chilena Y en el Inter de Milán Y vais a ver todos los recursos que tenía Zamorano Va a ser un vídeo cortito Va a ser un vídeo de dos minutos Viendo sus mejores goles simplemente Pero vais a alucinar He elegido unos A propósito, los he elegido yo Para que veáis simplemente todos los recursos que tenía Sobre todo, lo que más destacaba Juego aéreo Para muchos, uno de los mejores cabezadores De la historia Y vais a ver por qué Así que venga, comenzamos Vamos a ver los vídeos de Zamorano Y vamos a empezar con un gran regate Mirad, mirad el acoge Mirad el regate que le hace Porque es maravilloso Y aquí vamos a empezar a ver goles Se va del portero Golazo Aquí contra Barzana con el Real Madrid Otro golazo auténtico Mirad aquí Como la controla y Plim Golazo Vais a ver que es un auténtico matador del área Aquí lo vemos Remate de cabeza Vamos, perfecto Aquí otro gran cabezazo Desde fuera del área de cabeza Muy potente Mirad aquí Como se gira y Paz Golazo de chilena Mirad el recurso Aquí otra vez Sombrerito y Pum Golazo de Zamorano Aquí con la selección chilena Otro gol de cabeza Otro gol de cabeza con el Real Madrid Y aquí estamos viendo los recursos de Zamorano Mirad otro remate Grandísimo de cabeza Otra vez Mirad la vaselina que le hace aquí Y estamos viendo que es Un delantero Que tenía muchísimo recurso Aquí con la zurda Mirad aquí como se va En velocidad Y pum Buena definición Estamos viendo que Tiene todo Velocidad Disparo con la derecha Disparo con la zurda Cabezazo Gran control Mirad aquí como entra desde atrás Como remata absolutamente todo Aquí otro gran cabezazo Mirad aquí La vaselina Perfecta que le hace Aquí con el Inter Mirad como la para Y pum Con el dorsal Uno más ocho Es lo que ponía su dorsal Aquí otra vez Una tijera Vamos a seguir viendo aquí goles Mirad aquí donde la mete Pla Por dos la escuadra con la zurda Y es que le daba bien con los dos Aquí otra vez con la derecha La mete por la escuadra Aquí De un lanzamiento de falta Otra vez aquí Mirad Pum Y además no se andaba tampoco Con ninguna tontería Él cerca del área Disparaba con todo Y bueno Aquí estamos Otra vez Mirad Vaselina perfecta Con sutileza Aquí otra vez con el Inter Mirad La vaselina que le hace Increíble Aquí otra vez contra el Barcelona Le marcó muchísimos goles En su época del Madrid Otro cabezazo Y es que sinceramente De cabeza iba perfecto Aquí vemos otra vez Cómo se va el portero Que incluso le hace falta Es penalti Aquí otra vez Mirad cómo le gana La posición Y vamos a ver aquí el último Mirad el control Y pum Disparo pegada al palo Así marcaba goles Zamorano Conocido como Van Van Zamorano Y uno más ocho ¿Por qué? Porque él en el Inter Mirad tenía el dorsal Y ponía eso Uno más ocho Que son nueve Era el nueve del equipo Pero tenía ese dorsal La verdad que increíble Como digo Zamorano Para mí delantero De época De los mejores delanteros De la historia Sus números Habla por sí solos Su manera de meter goles También Y es que sinceramente ¿A cuántos delanteros Conocéis hoy en día Que haga estos goles Con esta facilidad? Que vaya bien de cabeza Que vaya bien con la zurda Que vaya bien con la diestra Que se coloque bien Que llegue De esa manera Luego que se asocie bien Que tenga regate Que haga vaselinas Me parece muy completo Y encima era muy rápido Habéis visto cómo corría Era muy rápido Zamorano Como digo Yo creo que es un delantero Que podía haber dado mucho más Un delantero Que se podía haber valorado Mucho más de lo que lo hizo Porque fue fundamental En ese era Madrid Luego el Madrid empezó A hacer fichajes un poco raros Fue perdiendo el puesto Se fue para el Inter Tuvo un año maravilloso Luego tuvo una lesión Bastante fea Y perdió un poco el puesto Pero creo que Zamorano Ha marcado una época En Chile Seguramente que lo recuerden Como uno de los mejores Delanteros que han tenido Por no decir el mejor Creo que es el cuarto máximo goleador En la historia De la selección chilena Y la más absurde Que tuvo también fue esa Que de aquella Chile No tenía una gran selección No es como ahora Que Chile sinceramente Tiene una selección increíble Y si cae Zamorano Hoy en día Con esta gente Que sea Aránguez Que sea Arturo Vidal Que sea Alexis Sánchez Pues yo creo que Hubiese sido muchísimo más ¿No? Como digo Muchos me lo habéis pedido Aquí lo tenéis Así jugaba Zamorano Y así marcaba goles El chileno Simplemente Como digo Espectacular Y ha ganado titulos En prácticamente Todos los equipos Donde ha estado Por lo cual Bueno Él siendo como digo Importante Y temporadas de marcar 27-28 goles Por lo cual Hablamos Que era un delantero Muy bueno No son 4 goles Así que hacía buenos No Era un delantero Bestial Dentro del área Y también fuera Así como he dicho Ahora quiero que me dejéis En los comentarios ¿Qué os ha parecido Zamorano? ¿Ya lo conocíais? ¿No lo conocíais? ¿Lo habíais visto jugar? ¿Lo recordáis? ¿Solamente habíais visto vídeos de él? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Ya sabéis Si es así Dejadme un enorme like Que yo lo vea Si queréis que siga Con esta sección De Así Jugaba Por supuesto Dejadme abajo En los comentarios Lo que os ha parecido Pero también Recomendaciones ¿Cuál queréis que haga el siguiente? Jorves Rodaldo Nazario Ya sabéis Dejadme en todos los comentarios Suscribiros Si todavía no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Como estos Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo